Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Están viniendo hermanos alrededor de 600 niños en la mañana En la tarde viene otro grupo que no viene en la mañana Yo creo que el miércoles viene un buen grupo de niños Yo creo que la Iglesia ha de manejar unos mil niños aproximadamente entre todos los cultos Oremos hermanos que se puedan lograr todos hermanos Que todos, todos se logren Verdad y seguir trabajando con todos los grupos Pero especialmente hermanos trabajar mucho con los niños Necesitan amor, atención y principalmente la palabra de Dios Bueno, Mateo 17 dijimos Versículo 14 Al Versículo 18 Pues de pie hermanos vamos a A leer Esta porción de la escritura Yo comienzo con el 14 De esta manera lo haremos A llegar nada más al 18 Cuando llegaron al gentío Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él Diciendo Y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar Y reprendió Jesús al demonio Al cual le salió, el cual le salió del muchacho Y este quedó sano desde aquella hora Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Vamos a pedirle a Dios que bendiga este mensaje Vamos a orar Padre Celestial gracias una vez más Por traernos con bien en esta tarde a nuestra iglesia Para seguir aprendiendo más de su palabra Pedimos una vez más la bendición para los maestros Para que enseñen correctamente la Biblia a los niños Ayúdenme a mí a predicarla Ayúdenme a hacer una bendición en esta tarde Le pido esto en Cristo Jesús Amén Pueden hermanos tomar su lugar La mayoría de gente endemoniada Que yo he tratado Han sido Personas Jóvenes En su mayoría son jóvenes Y en algunos casos también ya Algunos niños Raros casos también Algunos adultos He trabajado con Tres grupos Pero especialmente con los grupos De los jóvenes Tenemos aquí la historia hermanos De un muchacho No un niño No un adulto Un muchacho Lunático Este muchacho Había sido poseído por los Demonios Dice la Biblia Cuando llegaron al gentío Vino a él un hombre Que se arrodilló delante de él Diciendo Señor Ten misericordia de mi hijo Que es lunático Y padece mucho Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas veces En el agua Este muchacho Estaba siendo atacado Por demonios Querían Destruirle Ahora No tratamos Tanto en la iglesia Porque La Biblia Tiene muchos Otros temas No tratamos Tanto el tema De los Endemoniados Los hemos tratado Pero no es Estarlo tratando Todo el tiempo Pero si tratamos Casi todo el tiempo Con el tema Del pecado Ahora El pecado Es producto De los Engaños Del diablo La Biblia Dice que Este mundo Está Bajo El Maligno Y vemos Aquí Como El Señor Jesucristo Trata este caso De este muchacho Endemoniado En el versículo 18 Dice la palabra De Dios Y reprendió Jesús Aquí en hermanos Al demonio El cual Salió del muchacho Y este quedó Sano Desde aquella Hora Dicen Yo no sé Que estamos En la era De De los seres Humanos De cristal Yo diría Que estamos En la era De los cristianos Que son un Polvorón de azúcar Que se deshacen Bien rápido Ha aprobado Ha aprobado Usted Los algodones Esos algodones Esponjados Y le da una Mordida Y Si Se deshacen En la boca Queda Prácticamente Nada Y sabe Con ese mensaje Quiero demostrarles Algo Que hoy en día Estamos No estamos Ya hemos entrado Desde hace Algunos años Atrás A una etapa De cristianos De Algodón De azúcar Rápidamente Se deshacen Les ofende Les lastima La predicación En sus oídos Mire Tenemos A un joven Que Está siendo Atacado Por un demonio Lo tira En el fuego Lo tira En el agua El padre Está cansado De ver A su muchacho Sufrir Está cansado De ver A su hijo Siendo controlado Dominado Manejado Por un demonio Y este hombre Hermanos Lo trae A los discípulos De Cristo Pero no le pudieron Sanar Respondiendo Jesús dijo Oh generación Incrédula Incrédula Y perversa Hasta cuando He de estar Con vosotros Hasta cuando He de soportar Tráedmelo Acá Tráigamelo Acá Cristo era Un hombre Hermanos Y era Un hombre De carácter Algunos Les espanta Que un hombre Tenga carácter Todo hombre Debería De tener carácter Hermanos Y cuando Se lo traen A Jesús Jesús No le dice Oye amigo Ya déjalo Pobrecito Ya salte De él Mira como Lo tienes No te da Lástima Joven Pórtate Bien Hale caso A tus papás No hermanos Dice La Biblia Da testimonio Dice Y reprendió Jesús Al demonio Lo reprendió Y lo reprendió Duramente De tal manera Hermanos Que la reprensión Fue tan efectiva Que el demonio Salió Y el muchacho Se sanó De que vamos a hablar En esta tarde Hermanos El pecado Con el fin De que el hombre Deje el pecado Requiere reprensión Este muchacho Fue liberado Por una Reprensión De Cristo Al demonio No le habló Amorosamente Lo reprendió Hermanos Vamos a ver Varios puntos En esta tarde Para que Entendamos Lo que es Una reprensión Una predicación Que libera Al pecador De su pecado Número uno De acuerdo a la Biblia Y escúcheme bien Hermanos Lo que usted Va a escuchar Una vez más En esta tarde Es Biblia Es Biblia 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 Un predicador En primer lugar Debe de denunciar El pecado De la gente Debe de denunciarlo Un pastor Un pastor No debe hacer Caso Déjeme ser Sismoso ¿Qué dice la Biblia Hermanos? En Isaías 58 1 Miren nada más Lo que dice En primer lugar Isaías 58 1 Cuando el pueblo De Dios Había apostatado Cuando se habían Hecho Idólatras Ladrones Criminales Criminales Borrachos Prostitutas Adúlteros Fornicarios Miren lo que les Tiene que decir ahí El Señor A través del profeta Isaías Dice Clama A vos En cuello No te detengas Alza tu voz Como trompeta Y anuncia A mi pueblo Su rebelión Y a la casa De Jacob Su pecado Es lo que debe hacer Un predicador Hermanos Dios le está diciendo A profeta Alza tu voz En cuello Clama Habla fuerte Y reprende El pecado De mi pueblo Y su pecado Y su rebelión Es el atalaya Es el profeta Es el predicador Tiene que hacerlo Le voy a demostrar algo Cuando hay gente En pecado En la iglesia Sabe que la predicación Va a tener efecto En su vida No lo va a poner Cómodo Lo va a poner A pensar Y a temblar Por eso Hay quienes Hermanos Andan mal Y se han dado Vueltas Como si Anduvieran De vigilantes Porque Saben El efecto Hasta Presienten Que el mensaje Les va a tocar A ellos Si esto No fuera Efectivo Que sentido Tenía Que Dios Le dijera A Isaías Isaías Levanta Tu voz En cuello Predícales Anúnciales Su maldad Saca La luz De rebeldía Su pecado Que sentido Tendría Que le dijera Dios A Isaías Si no iba a haber Ningún efecto Hermano No Si hay efecto Y ahorita Muchísimos Predicadores Hermanos No hacen Lo que La palabra De Dios Está Diciendo Sabe En nuestras Iglesias De hoy Hay gente Sentada En nuestros Bancos Que son Adulteros Están Sentados Y son Homosexuales Están Sentados En una Iglesia Y son Esfianas Son Borrachos Son Ladrones Son Maldicientes Son Malvados Y sabe Que Y están Bien Como Nos Porque Porque Nadie Los reprende Nadie Les dice Su pecado Nadie Mire Este demonio Estaba A sus Anchas Atormentando A este Muchacho Hasta Que Llegó Jesús Con Autoridad Y Lo Reprendió Y Se Salió El Demonio Y El Muchacho Quedó Sano ¿Sabes Cuál Es La Fórmula Bíblica Para Que A ti Se Te Salga Ese Pecado Que Traes De Tu Corazón La Predicación Dura Contra El Pecado Ahora Con Cuánta Facilidad Los Cristianos Cometen Pecados Con Cuánta Felicidad Con Cuánta Facilidad Gente Gente Que Con Con De Dios Se Avienta Su Cigarro De Marihuana Se Avienta Su Cerveza Anda Coqueteando Ahí Con La Secretaria Anda Enamorando A la Que Vende Las Gorditas Número Dos Un Predicador Para que Entienda Los Predicadores Hermanos Número Dos Un Predicador No Debe De Detenerse A Predicar En Contra Del Pecado Aunque Le Brinquen Dos Tres Que Sabeles Lo voy A Volver A Decir Yo Nunca He Tenido Problemas Que Yo Recuerde Cuando Menos Con Ningún Hermano De La Iglesia Varón Con Ninguno Que Me Vaya A Decir Pastor Porque Le Predicó A Mi Hija Porque Le Predicó A Mi Hijo Porque Le Predicó A Mi Esposa Porque Pastor Hizo Esto Porque Hizo Otro Pastor Ninguna Ocasión He Tenido A Ningún Hombre En Mi Oficina Irme A Reclamar Por Lo Que Yo Prediqué Pero He Tenido Gesabelitas Sus Esposos Son Los Mandilones Cuando Una Mujer Viene A Reclamarme A Mi Algo Ya Sé Que Tiene Un Mandilón Como Esposo Ya Sé Quien Manda En Esa Casa Hay Mujeres En Las Iglesias Que A Predicadores Como Su Servidor Quisieran Cortarle La Cabeza Como Herodías Le Mandó Cortar La Cabeza Juan El Bautista Así Así De De Ese Nivel Miren Lo Que Dice La Palabra De Dios Hermanos Ahí Cerquitas En Jeremías 26 Jeremías 26 Versículo 2 Y 3 Jeremías 26 2 y 3 Así Ha dicho Jehová Ponte En El Atrio De La Casa De Jehová Y Habla A Todas Las Ciudades De Judá Que Vienen A Adorar En La Casa De Jehová Todas Las Palabras Que Yo Te Mande Hablar Hablarles No Retengas Palabra Quizá Oigan Y Se Vuelvan Cada Uno De Su Mal Camino Y Me Arrepentiré Yo Del mal Que Pienso Hacerles Por La Maldad De Sus Obras Esto Se Lo Mandó Dios A Jeremías Que Lo Predicara En La Casa De Jehová Hermanos En El Templo Donde Iban Adorar A Sacrificar Mira Hay Iglesias Que Están Felices Danzando Tienen Su Media Hora De Adoración Y De Levantar Sus Manos Y Hasta Sus Bailarinas Con Listones Enfrente Todo Bonito Y Dicen Aquí Está Se Siente La Presencia De Dios Y Un Montonal De Pecado En La Iglesia Hermanos Así 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 Aquí Hermanos Las Ceremonias Los Sacrificios Las Alabanzas El Rito Religioso Todos Bien Todos Cómodos Y Dios Dice Ve Jeremías Ve a la Casa Ve a mi Casa Y vas A predicar Y si no Detengas Nada De lo Que yo Te diga A ver Si esta Gente Se arrepiente De su Rapiña De su Pecado Yo a ver Si me arrepiento De no hacerles El mal O más bien Decirles Me arrepienta Yo del castigo Que ya he pensado Traerles A ver Si se arrepiente Para no castigarlos Si usted ve En la Biblia Todos los Profetas Y los Apóstoles Trataron El tema Del pecado Hermanos Porque somos Pecadores Número 3 Atrasito Nada Más Vaya Al libro De Eclesiastes Ya Usted Lo está Escuchando Número 3 Punto Número 3 La predicación En contra Del pecado Es Incómoda Hermanos Es Incómoda Eclesiastes 12 Versículo 10 Y Versículo 11 Mire lo que dice Procuró El predicador Hablar Palabras Agradables Y escribir Y escribir Rectamente Palabras De verdad Versículo Versículo 11 Las palabras De los Sabios Son como Aguijones Y como Clavos Hincados Son De los Maestros De las Congregaciones Dadas Por un Pastor Son como Aguijones Hermanos Cuando hablamos De aguijones Son esos Aguijones Que tienen Las Avispas O los Insectos Que pican Inyectan Su Venenito Como Los Clavos Que a veces Nos clavamos Cuando andamos En la Construcción Duele Y te Pegan Con Una Tabla Para Que salga La Sangre Y no Te Infectes Así Son las Predicaciones De un Pastor Cuanta Gente Ha venido A esta Iglesia Y ha Dicho Ay Los Hermanos Fueron Tan Amables Que Lindo Cantaron Esas Muchachas Que Bonita Música Relajante Para El Alma Pero Lo que No me Gusto Es Como Grita Ese Predicador No No Es el Grito No Es el Grito Como No Como No Le Lastiman Sus Oídos Cuando Escucha Los Aullidos De Vicente Fernández Como No Lastiman Los Oídos Esas Esas Baterías Y Esas Guitarras De Los Rocanroleros Y Esos Gritos Y Esas Caras Endemoniadas Greñudos Pintados No Eso No Eso no Les Molesta Pero Pero Vienen A Una Iglesia Bautista Donde Hay Un Predicador Antigua Que Todavía Predica En contra Del Adulterio Del Robo De La Droga Del Alcohol Del Homosexualismo Del Lesbianismo De La Mentira De La Maldición De Las Pachangas Mundanas De Los Coyotes De Los Lobos Ay Que Gritos No Es que Lo que sucede Es que anda Torcida Esa Persona Y Le Llega Como Algunos En esta Tarde Están Con Las Piernas Temblando Porque Ya Está Pensando El Pastor Está Predicando Ese Mensaje En contra De La Fornicación Del Adulterio De La Inmoralidad De La Caguama De La Droga De La Mentira Del Robo Seguramente Alguien Le Fue Decir Al Pastor Que Ando Bien Torcido A Lo Mejor Fue Hasta Mi Esposa Y Pobre Esposa La Vas A Regañar Llegando A La Casa Si Si Me Dijo Alguien Y Ese Alguien Se Lama El Espíritu Santo Es Que Yo Voy A La Iglesia A Recibir Mensaje De Ánimo Un Mensaje De Amor Un Mensaje De Consuelo Si andas de triste Adultero Tú no necesitas Consuelo Tú necesitas Reprensión ¿Cuál consuelo Para ti? No Una Reprensión Una Buena Sacudida Una Buena Enderezada Es Lo Que Te Hace Falta La 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 Predicación En Contra Del Pecado Es Incomoda Incomoda Para El Diablo Incomoda Para El Pecador Que Quiere Seguir En Lo Mismo Pero Es Una Medicina A Fin De Cuentas Va A Ser Su Efecto Ahora Hermanos Es No es No es Algo Nuevo Lo que Le voy A decir Hermanos Pero Cuando Alguien Le cala El Pecado Cuando Alguien Le cala La Predicación Contra El Pecado Ya Me lo Han Dicho Varias Veces Si Usted Dice Ay Pastor Usted Lo Está Diciendo Por Mí Si Pero No La Primera Que Lo Hace Ni El Primero Que Lo Hace Ya Este Ya Ha Sucedido Otras Veces Me Dicen Pastor Si usted Se De Cuenta De Que Yo Andaba Mal Porque Mejor No Fue A Mi Casa Decírmelo Porque Me Reprendió Desde El Púlpito Pues Mejor Dejo De Predicar En La Iglesia Si Imagina Que Yo Vaya A La Casa De Cada Uno De Para Decirles Que De De Pecar Hermano Viene A Su Casa Para Decirle Que No Fume Y Ya Me Voy Porque Tengo Prisa Porque Voy A Ver Al Otro Para Que Deje La Caguama Y Ya Me Voy Porque Voy A Dejar Al Otro Muchacho Que Andra Agarrándose La Mano Y Ya Me Voy Porque Voy A visitar A Los Otros Hermanos Que Yo No Vaya A Su Casa Decirle Cómo Anda La Ventaja De Un Predicador Es Que Yo Se Lo Digo Aquí A Usted Y Le Pego A Cinco Seis Más Esa 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 Me Acuerdo De Aquel Predicador De Esa Esa Antigua ¿Verdad? Estaba Predicando Un Mensaje Duro También Contra El Pecado Y Dijo Y Aquí En Esta Noche Hay Quienes Andan En Adulterio Y Aquí Tengo Un Bloque Y Allá Atrás Está Un Ujier Está Un Diácono Que Anda En Adulterio Y Había Como Siete Ujier Allá Atrás Y Ahorita Mismo Voy A Agarrar Este Bloque Y Se Lo Y Cuando El Pastor Agarra El Bloque Y Lo A Aventar Siete Agacharon La Cabeza Le Digo Que Uno Le Tira Uno Y Le Pega Otros Cuantos Por eso No Nos Conviene Ir De Casa En Casa Mejor Se La Aventamos Aquí Ladrillo De Una vez Una Ocasión Estaba Hace Treinta Años Hermanos Estaba Predicando Y Empecé A Decir Y Esas Mujeres Que Nada Más Andan De Casa En Casa Como Dice La Biblia Y Andan De Chismosas Y Tienen Su Casa Toda Desordenada Su Ropa Abajo Tirada De La Cama Y La Azotea Llena De Fierros Y La Lavadora Que Ni Si Quiera La Usa Ni Los Sartenes Llenos De Frijoles De Hace 15 Días Y Estaba Predicando Y Había Dos Hermanos Casados Así Juntitos Y De repente Que Se Separan Y Después Se Acabó El Culto Y Se Fueron Rápido Sin Saludar A Nadie Se Fueron Bien Enojados Y Después Duraron Días Sin Venir A La Iglesia Yo Le Digo Al Hermano ¿Qué Pasó Hermano? Dice Pastor Cuando Usted Estaba Predicando De Esas Mujeres Flojas Y Que Avintan La Ropa Sucia Abajo De La Cama Y Mi Esposa Se Separó De Mi Y Cuando Se Acabó El Culto Todo El Camino Me Fue Reclamando Tú Le Dijiste Al Pastor No Te Hagas Tú Le Dijiste Como El Pastor Supo Hasta El Detalle De Cómo Estaba Nuestra Casa Yo Ni En Cuenta Para Que Se Enoja Mire Creo Que No He Hecho Esto Pero Quizás Algún Día Me Anime Hacerlo Ahí En Primera Timoteo 5 20 Mire Lo Que Dicen La Más Primera Timoteo 5 20 Miren Ya Están Ahí Hermanos A Los Que Persisten En Pecar Escúcheme Bien Reprendelos Delante De Quien Hermanos Para Que Los Demás Que Dice La Biblia Este Hombre Vino Le Dijo Señor Mi Hijo Es Es Lunático Y Tus Disípulos No Pudieron Hacer Nada Por Él Y Dice La Biblia Que El Señor Jesucristo Reprendió Al Demonio Y El Demonio Dejó Al Muchacho Y Quedó Sano Al Instante El Muchacho Aquí Aquí Quizás No Hay Nadie Con Demonio Pero Si Haya Algunos Con Pecado Que No Nos Sorprenda Que Hay Quienes Están Viendo Ponografía Que No Nos Sorprenda Que Hay A Quienes Hasta Están Echando El Ojito A La Cuñada Que No Nos Sorprenda Que Hay Quienes Están Seduciendo A La Hijastra Que No Nos Sorprenda Que Hay A Quienes Son Bien Amables Con La Vecina De Enfrente Que No Nos Sorprenda Los Que Andan Agarrando Dinero Ajeno Que No Nos Sorprenda Que En Este Grupo Hay Quienes Tienen Años En La Iglesia Y Todavía Están Escuchando Su Música Mundana El Apóstol Pablo Está Diciendo Al Predicador Reprende Aquel Que Persiste Pecar Reprendelo Duramente Delante De Todos Para Que Los Demás Teman Reprendelo Hay Hay Pastores Que Usted Debería De Debería Haber Ido A Mi Casa Y Hasta Un Chocolatito Le Hago Aquí Agarro Más Vuelo Perdónenme Pero Aquí Agarro Más Vuelo Esto Es Bíblico Hermanos La Forma De Sacar El Demonio De Este Muchacho La Forma Que Su Cristo Fue Una Reprensión Y Ahora Porque El Apóstol Pablo Está Diciendo Timoteo A Los Que Persisten En Pecar Reprendelos Delante De Todos Para Que Los Demás También Teman Eso Quiere Decir Hermanos Que La Represión Si Trae Efecto En El oyente Que Está Insistiendo En Seguir En Su Pecado Hablé Con Una Joven Que Desafortunadamente Ha Batallado En Su Vida Espiritual Y Ha Dejado De Asistir A La Iglesia Es Una Muchacha Joven Creció Entre Nosotros Y Dije Mija Ha Habido Alguien De La Iglesia Que En Este Tiempo Que Tú No Has Estado Y Pues No Has Andado Bien Te Han Mensaje Eso Fue Ayer Digo Si Pastor Si Porque Después Se Dieron Cuenta Que No Andaba Bien Pensaron Que A La Mujer Era Fácil Digo Si Pastor Y Le Dije Dime Quién Es Dime Quién Es Me Dijo Si Pastor Y Me Dijo Quién Es Y Entre Esos Quién Es Un Casado Tú Crees Que Nadie Se Da Cuenta Se Da Cuenta El Principal Que Es Dios Y Dios Saca Todo A La Luz Todo La Luz Jovencitas No Le Tengas Confianza A Ningún Casado A Ninguno Que Paso Hermanos Espérenme Ya Me Espantaron Se Quedó Todo Callado Eso Que Que Será Que Cuando Cristo Estaba Ahí Con Los Disípulos Y Que Dijo Uno De Ustedes Me Va Entregar Y Lo Empezaron A Decir Seré Yo Señor Seré Yo Y Y Ahorita Hay Pastores A Jovencita Que Dijo Eso Seré Yo Ya Están Algunos Pensando Pero Yo Si Sé Y Te Voy A Dejar En Esa Incógnita Me Digo Si Pastor Quien Y me Dijo Quien Cuidado Tú Eres Un Triste Lobo Hambriento Y Sangriento Los Lobos Y Los Perros Salvajes De La Selva Y Las Llenas Los Lobos Los Perros Y Las Llenas Son Especialistas En Buscar Los Animales Heridos Para Tragárselos Y Tú Eres Un Perro Buscando A Una Pobre Hija De Dios A Un Pobre Hijo De Dios Que Está Lastimado Para Destruirlo Eres Un Perro Porque Las Presas Que Caen Son Las Enfermas Y Las Débiles Y Las Cristianas Y Cristianos Que Caen En Pecado Son Débiles Ven Un Pobre Joven Batallando Con Su Familia Batallando Emocionalmente Vente Vente Aquí Con Los Cuates Aquí Mira Con Esta Caguamita Y Ese Cigarrito Te Vas A Sentir Mejor Que Triste Hermano Dios Fíjese Y Algunos Se Enojaron Conmigo Ay Pastor Esas Palabras No Son De Un Predicador Como Es Posible Que Usted Me Vaya Que Usted Me Haya Dicho Que Soy Lobo Que Soy Llena Pero Lo que Se Escuchó Más Feo Es Que Soy Perro Metase Discovery Y Ahí Hay Perros Salvajes Que Se Tragan Todo Lo De Y Lo Enfermo Y Lo Herido Eso De eso Dije Pero Mire Lo que Dios Le Dice A Los Predicadores Y Yo No Me Enoco Nada Vamos A ver Lo que Dios Dice A un Predicador Que No Predica Contra El Pecado Vamos Vamos A ver Vaya Con Conmigo A la Biblia Nuevamente A Isaías A Isaías 56 Versículo 10 Y 11 Sus atalayas Son ciegos Todos Ellos Ignorantes Todos Ellos Perros Mudos No Pueden Ladrar Soñolientos Echados Aman El Dormir Esos Perros Comeliones Son Insensatos Y Los Pastores Mismos No Saben Entender Todos Ellos Siguen Sus Propios Caminos Cada Uno Busca Su Propio Provecho Cada Uno Por Su Lado Mira A Los Que No Predican A Los Que No Hablan Contra El Pecado El Señor Le Dice Son Perros Que No Saben Ladrar Dios Quiere Que Se Denuncie El Pecado Una Iglesia Limpia Será Cuando Hay Un Predicador Que Denuncie El Pecado En la Iglesia Se Oye Duro Que Dios Nos Diga Perros A Los Predicadores Si Se Oye Duro Todos Ellos Perros Mudos Fíjese Nada Más Que Palabras No Pueden Ladrar Soñolientos Echados Aman Del Dormir Hablando De Aquellos Profetas Y Predicadores En Los Tiempos De La Apostasía De Israel Que Se Quedaban Callados Y No Hablaban La Verdad Y Por Causa De No Hablar La Verdad Fueron Destruidos Ahora Ya Le voy A Suavizar El Mensaje O sea Que Se Vayan Fartar Algunos De Los Que Están Aquí Ahorita No Cree Que Eso Puede Suceder Una Ocasión Estaba Predicando Un Mensaje Como Este Estaba Diciendo Aquellas Muchachas Que Entregan Su Pureza Y Caen Encinta Y El Muchacho Las Bota Y Por Miedo A Sus Padres Y Por Sentirse Solas Abortan Y Avientan A Su Bebé Al Drenaje Y Predique Bien Duro Y Por Allá Atrás Hermanos Que Se Hijo Un Golpazo Paz Cae Una Muchacha Desmayada Y Se Rompe La Frente Al Terminar Todo El Servicio Viene Conmigo Me Dice Pastor Yo Estoy Visitando La Iglesia Pastor Y Yo Estoy Encinta Y Mi Novio Me Dejó Estoy Esperando Bebé Y Había Pensado Abortar Pero Con Lo Que Usted Me 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 Dio Miedo Y Hasta Me Desmayé Y Me Partí La Cabeza Sabe Que Sucedió Tuvo Su Bebé Y Su Novio Se Casó Con Ella Y Su Novio Vino A La Iglesia Y Su Hermano Del Novio También Y Los Suegros También Y Se Hice Una Familia Grande Cristiana Por Causa De Un Mensaje Así Pero Ya Dije Que Ya Iba Suavizar El Mensaje Números Números Cinco Dije Dios Reprende Al Predicador Que No Predica Contra El Pecado Y Número Seis La Gente Debe O Debería De Entender Que Por Muy Dura Que Sea La Predicación Es Para Su Bien Salmo 141 5 Salmo 141 5 Dice La Palabra Dios Que El Justo Me Castigue Será Que Hermanos Un Favor Y Que Me Reprenda Será Un Excelente Bálsamo Así Lo Debería De Todo Cristiano Hermanos El Bálsamo Era Una Resina Medicinal Que Se Ponía En Las Partes Inflamadas Y Heridas Del Cuerpo Era Un Medicamento Para La Salud Física En Aquel Entonces Y Me Imagino Que Todavía Hasta El Día De Hoy En Algunas Partes Se Usa Y Es Salmista Lo Entiende Que Que Reprenda El Predicador Que Me Llame La Atención Que Me Lo Diga En Mi Cara Que Lo Saque A La Luz Es Una Medicina Es Un Bálsamo Que Me Va A Sanar Hermano La Reprensión Contra El Pecado No Es Para Destruirte El Pecado Es Para Destruirte La Reprensión Es Para Sanarte Yo Necesito Esa Clase De Predicación Yo Anhelo Ir A Conferencias Y Escuchar Para Mí Esa Clase De Predicación Que Me Sana Que Me Ayuda ¿Quiénes Son Los Que Se Enojan Los Que No Están Arrepentidos Los Que No Les Importa Arreglar Su Vida Con Dios Y Y Muestran Su Enojo Luego Haciendo Sus Comentarios En La Familia Cuando Llegan A Su Casa O Cuando Algunos Hermanos Allá Fuera En El Patio Y Dicen Esta Frase Muy Conocida El Pastor Me Lamentó Toda A Mí Y Luego Dicen Esta Otra Y Nada Más Faltó Que Dijera Mi Nombre Y Mi Apellido Y Bueno Yo Digo Para Que No Vayan Confundidos Porque A veces También Se Van Confundidos Lo Diría Por Mi Lo Diría Por Mi Hijo Lo Diría Por Mi Hija Por Mi Esposo Porque Lo Diría El Pastor Mire Para Que No Se Vaya Confundida Y No Pueda Dormir O No Pueda Dormir En La No No Se Lo Dije Por Usted No Lo Dije Por Usted Mire Ya Para Que Tranquilo Si Lo Dije Por Usted Apoco El Pastor Lo Sabe Ya Si Ya Lo Sé Por Eso Lo Prediqué Ya Tranquilícese Ya No Se Mortifique Si Si O No Ya Es Para Usted Nada Más Que La Invitación Ahora Es Que Se Arrepint Y Ya Asunto Arreglado Vamos Orar Padre Celestial Gracias Por Reprendernos Con La Predicación Gracias Por Llamarnos La Atención Si No Fuera Así Cuantos Pecados Habría Nuestras Vidas Cuantos Estuviéramos Destruidos Si Alguien No Nos Viera Reprendido Si Alguien No Nos Viera Llamado La Atención Que Fuera De Nos 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 Dolió Nos Avergonzó Lloramos Nos Emberrinchamos Pero Nos Ayudó Ayúdenos A ver La Reprensión Como El Salmista Como Ese Medicamento Que se Aplica En la Piel Inflamada Y Herida Que Desincha Que Desinfecta Que Calma El Dolor Que No Nos Destruye Al Contrario Nos Sama Y Que Entendamos Que El Pecado En El Cuál Vivimos Ese Si Nos Destruye Ese Si Nos Acaba Ayúdenos A ser Buenos Oidores De La Predicación Bíblica Todos Orando Nadie Viendo Si Dios Habló Mira Mientras Toca El Órgano Ven Y Dile Dios Gracias Porque Me Hablaste Gracias Porque Fuiste Claro Conmigo Hoy Ahora Habrá Alguien En Esta Tarde Que Nos Visita Que Dirá Pastor Yo Estoy Visitando La Iglesia Yo No Sé A dónde Voy Cuando Muera Yo Quisiera Entregarme A Jesucristo Hoy Yo Quisiera Ir Al Cielo Ore Por Mi Predicador Habrá Alguien Así Que Dirá Pastor Ore Por Mi Yo Quiero Entregarme A Cristo Hoy Alguien Así Bueno Me Imagino Que Todos Son De La Iglesia Hermanos No Hay Mejor Ayuda Que Se Nos Diga La Verdad Que Se Nos Hable Claro Mire Este Pobre Muchacho A veces Caía en el Fuego A veces Caía en el Agua El Demonio Quería Destruirlo Yo No Sé De Qué Manera Lo Trataron Los Disípulos Pero No Pudieron Sacar El Demonio Del Muchacho Pero Cristo Con Carácter Con 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 Determinación Con Valor Reprendió A Ese Demonio Y El Muchacho Quedó Sano Nuestra Alma Hermanos Quedará Sana Nuevamente Limpia Cuando Dios Con Su Palabra Nos Reprende Y Soltamos Y Somos Libres De Ese Pecado Por Una Buena Reprensión Una Buena Exhortación Eso Es Lo Que Necesitamos Y Ahí Va El Verdadero Amor Callarnos No Es Amor Decirlo Para Ayudar Es Amor Padre Celestial Una Vez Más Le Damos Gracias Por Hablarnos En Esta Tarde Siga Bendiciendo Nuestro Nuestro Servicio Y Al Final Háganos Regresar A Todos Con Bien A Nuestros Hogares En Cristo Jesús Amén Deseas Urgente Nuestro Nuestro Le Atenderá En La Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí Estamos Para Servirte Dios Les Bendiga Háganos 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 Háganos